¡Abreza, papitas! ¡Oh, Mona, oh, Mona, oh, Mona, oh, Mona, hey, Mona, what you come to do? No, 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 no ¡Gracias! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! Vamos un poquito abajo, ¿eh? Es súper fácil, ¿eh? ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! Hey, mona! Whatya gonna do? But my heart gets up y o Hey, we're weaving through the vine But can I get you some time? Can I get you some time? Can I get you some halten Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, Mona, what you gonna do? Build my heart next to the hill Can we peepin' through the vines? Can I get you some time? Oh, 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 oh Hey, ela Oh, 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 oh , oh, 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 oh Hey, baby, hey, yeah, 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 yeah Jaimanyi owa